China compró en secreto carbón de Corea del Norte mientras los estadounidenses observaban desde arriba. Al menos seis buques de carga vinculados a China violaron furtivamente las sanciones de las Naciones Unidas, al tomar carbón de Corea del Norte a fines del año pasado, lo que posiblemente proporciona un impulso significativo a los cofres del régimen deshonesto, alega Estados Unidos. El Consejo de Seguridad de Estados Unidos en agosto golpeó a Corea del Norte con sanciones que proyectaban recortar casi mil millones de sus ingresos de exportaciones anuales de aproximadamente 3 mil millones de dólares, prohibiendo las exportaciones de carbón, mineral de hierro y otros productos. La medida, que China finalmente respaldó, se produjo después de que el aislado país disparó dos misiles balísticos intercontinentales que levantaron las tensiones internacionales. Pero las seis embarcaciones, que Estados Unidos rastrearon por satélite e informaron formalmente a la ONU como violadores de sanciones en diciembre, desafiaron las sanciones al llevar carbón norcoreano a Vietnam, Rusia u otros barcos en transbordos en el mar. El documento encontró que los seis barcos son administrados o son propiedad de empresas chinas o empresas registradas en Hong Kong. Los Estados Unidos también encontraron que otros cuatro barcos que aparentemente no tienen conexiones con China sean calificados como violadores de las sanciones. Una de las naves de carga vinculadas a China, la Gloria de la Esperanza 1, Glory Hop 1, comenzó a violar las sanciones días después de su aprobación en agosto, dijeron funcionarios de Estados Unidos. La nave de propiedad china voló una bandera panameña y apagó su transmisor de identificación automática cuando se dirigía a un puerto de Corea del Norte el 7 de agosto, informaron. Mientras tanto, los Estados Unidos estaban mirando desde arriba, utilizando satélites espías para observar el barco que los funcionarios estiman podría contener hasta 1, 5 millones de dólares, en carbón del mercado negro. Da Gloria Hop 1, merodeó durante un periodo prolongado en un puerto chino después de llegar de Corea del Norte, según dijeron funcionarios de Estados Unidos a la ONU. Los funcionarios de los Estados Unidos sospechan que la maniobra inusual fue una estratagema para hacer parecer que la tripulación estaba tomando carga china. Todos los miembros de Estados Unidos tendrían que prohibir al barco, Glory Hop 1 y los otros cinco barcos desde sus puertos para designarlos formalmente como infractores de sanciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo, que cumple completamente con las resoluciones de la ONU. Según los informes, las autoridades chinas han interrogado a varios de los propietarios y administradores de buques vinculados a los buques. El mes pasado, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HR McMaster, amenazó con graves consecuencias para los buques que continúan desafiando las sanciones. Una compañía cuyos barcos se dedicarían a esa actividad debería estar al tanto de que esa podría ser la última entrega de cualquier cosa que hagan durante mucho tiempo, en cualquier lugar, dijo McMaster.